¡Vámonos! Todas mis nenas dicen que la vida es buena, buena es De fiesta con las casaleras otra vez Saben por qué la vida es buena, buena es ¡Y lo bailamos todos juntos! ¡Vámonos! ¡Es muy fácil! ¡Síguelo! Quiero bailar, perdón, toda la noche Con los bebés ¡Síguelo, santo! Quiero bailar por un amor que nunca fue ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo, santo! ¡Vámonos! Con los bebés Con los bebés Como me gusta el instante veo Mira a mí que nos quedamos aquí ¡La noche entera! Saben por qué la vida es buena, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cantamos fuerte! 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 Por la que veo, podes tener mil filmes en pedazos Los dedos digo, desde el corralazo Y ese chingapas, puedo llegar a vosotros ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Aquí no hay paño! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Podes de pirámides costa Quintan Europa, que quieren poner la liga ¡Vaya, vaya! Y muchas seguras costa, quinta la espalda Pero no, 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 no. Quiero tener en tu presente, quiero que estés a mi lado No quiero hablar del futuro, no quiero hablar del pasado No quiero hablar de esos niños que están tan desamparados No quiero hablar del mentiro, no quiero hablar del esclavo Quiero tener en tu presente, quiero que estés a mi lado No quiero hablar de las luchas, no estamos preparados No quiero hablar del mentiro, no quiero hablar del parado No quiero hablar de los niños que están tan desamparados No quiero hablar del mentiro, no quiero hablar del mentiro No quiero hablar del mentiro, no quiero hablar del mentiro No quiero hablar del mentiro, no quiero hablar del mentiro No quiero hablar del mentiro, no quiero hablar del mentiro No quiero hablar del mentiro, no quiero hablar del mentiro No quiero hablar del mentiro, no quiero hablar del mentiro Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla de alrededor Y ya se fue con un mismo pijo Quiero un buen fiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se pesa lo paso fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello de que Subiré mi amor Me vuelve a mi chica Te recorrerá Siempre polvos pica pica Subiré mi amor Me vuelve a mi chica Te recorrerá Siempre polvos pica pica Subiré mi amor Me vuelve a mi chica Te recorrerá Siempre polvos pica pica Subiré mi amor Me vuelve a mi chica Te recorrerá Siempre polvos pica pica Siempre polvos pica pica